Diferentes actividades desarrollan la ciudad la Agencia Colombiana para la Reintegración en su Compromiso Articulares Combatientes con la Vida Civil en la Ciudad y la Región del Magdalena Medio. Desarrollamos la ruta de reintegración que ya lleva 14 años e iniciamos el año pasado todo el tema de reincorporación con los integrantes FARC. Vamos avanzando en la medida en que el Consejo Nacional también de reincorporación brinda esas estrategias de reincorporación para ellos y el acompañamiento como agencia facilitando esos procesos de salud, de bancarización, que le llamamos como esa primera etapa de reincorporación. Asimismo, la funcionaria resalta el avance de la región en la no estigmatización de estas personas que estuvieron durante años en el conflicto armado. Creo que como colombianos queremos la paz y la paz también es una oportunidad para aquellas personas que en algún momento tomaron la decisión de estar en un grupo armado ilegal por muchas situaciones y por muchas condiciones. Estas personas están cumpliendo con todo el proceso que el gobierno nacional les está brindando, pero también nosotros como sociedad debemos dar una oportunidad hacia ellos. Porque si hay alguien que forma, también es importante que haya la oportunidad laboral, que haya la oportunidad de inclusión. Lida Sofía Padilla, coordinadora de la Agencia Colombiana para la Reintegración del Bajo Magdalena Medio, espera que se sigan realizando espacios de participación e inclusión para excombatientes en Barranca Bermeja, Corregimientos y Veredas Aledañas.